La vida está llena de retos, pero esto no tiene por qué hacerle reducir el ritmo. Usted quiere estar preparado para cualquier cosa que el día le depare. Y usted no tiene tiempo de sentirse menos que en su mejor forma. Pero a veces, su sistema inmunológico no responde tan rápido como usted requiere, dejándolo vulnerable cuando su vida lo necesita más que nunca. Por eso, Usana creó ProGlucamune, que combina ciencia moderna con antigua sabiduría china. Por mucho tiempo se han contado historias acerca de los hongos reichi y shiitaki, reverenciados como símbolos de inmortalidad y longevidad. Generaciones de emperadores enviaron a sus ejércitos a buscar estos especímenes, confiando en sus poderes fortificadores. Ahora sabemos por qué. Betaglucanos, poderosas moléculas que se ligan a nuestras células inmunológicas para ayudar a liberar sus capacidades protectoras naturales, Para que su sistema inmunológico esté totalmente activado, las células inmunológicas requieren múltiples señales de invasores dentro del cuerpo. Los betaglucanos actúan como una de esas señales. ProGlucamune trabaja preparando una respuesta inmunológica saludable antes de que se detecten amenazas preparándolo para el estrés del día. El complejo InSelligence, a base de betaglucanos de ProGlucamune, incluye hongos reichi y shiitaki, ricos en antioxidantes cultivados orgánicamente y una forma exclusiva de levadura de pan natural libre de gluten con beneficios que estimulan su sistema inmunológico, respaldados por 300 millones de dólares en estudios científicos. Y el zinc es parte esencial de un sistema inmunológico saludable y lleno de energía. Los retos y el estrés de la vida con ProGlucamune. Lo hemos creado con lo mejor de nosotros, porque sabemos que la vida requiere que usted esté en su mejor forma todo el tiempo. Por eso, una hacia los millones de personas alrededor del mundo, incluyendo a miles de atletas de elite, que han confiado su salud al líder mundial en nutrición personalizada. Usana